¿Qué tal, mis queridísimos? Cáncer, vigorosos, maravillosos, excelente, julio, julio con nuevas energías, totalmente el mundo cambió, totalmente energías renovadoras, totalmente otra sacudidita para el ser humano, mañana 4 de julio y todas las energías las debemos de tomar positivas, energéticas, vigorosas, alegres, bailando, cantando, divirtiéndote, no estés en la sombra, definitivamente no energías de víctima o de dolor o de pensamientos negativos, más bien ¿qué quieres reconstruir? Dentro de todas las energías, pues preséntame tus energías, esas energías deben de estar plasmadas en una energía totalmente fuerte, maravillosa, energética, divina, llena de luz, ¿por qué? Simple y sencillamente porque son cáncer, así de maravillosos, así de inteligentes, así de protectores, de abrazadores, de cubridores, bueno, son hombres y mujeres de cáncer, de verdad que todas las energías maravillosas están contigo en esa fortaleza, en esa inteligencia, y pues debes de ayudarte para que tengas más luz, seguir con buenas energías, vamos, quiero que estén felices, que estén millonarias, que estén millonarios, porque si tú decretas, es más, mucha gente ni siquiera sabe decretar cómo hacerte millonario, millonaria, mucha gente se ríe, y cuando estás en la cita conmigo, aprendes, bueno, empieza a fluir el dinero, en algunas personas al tercer día, en otras personas al séptimo día aproximadamente, y qué es lo que estamos haciendo, eliminando energías negativas para decretar todo lo que quieres y se te da todo por añadidura, así de que pues nuevas misiones de trabajo que se van a lograr, pensar, pensar, renovar lo que tú quieres y hacer realmente todo lo que te gusta dentro del trabajo, dentro de tus inquietudes, pero con una fuerza totalmente increíble, energías y propósitos nos dice esta carta, aprovecha y actúa ahora, no te esperes a que la energía cambie para negociar si estás de buena forma o no estás de buena forma energéticamente hablando. Definitivamente, pues tu inteligencia te lleva a nuevos sueños, a nuevas energías y debes de actuar. Cuando entre en Capricornio totalmente, Capricornio es una energía de trabajo, de dinero, de fluidez, se conecta bastante fuerte contigo, porque pues tú siendo un signo de agua, imagínate el eclipse, cómo va a mover las aguas generales, las aguas del mundo. Entonces tú entras en este movimiento, Capricornio te va a dar esa firmeza, pero tú ya eres firme. Capricornio te va a dar ayudar, no te da, te ayuda a tener más trabajo, tú eres muy trabajador, tú eres muy trabajadora. Todo va a haber una conexión, pero el agua se mueve y el agua se va a mover. Entonces, ¿para dónde quieres caminar? ¿Para dónde quieres llevar todo eso de pues tus energías, tus propósitos, tu inteligencia, tus sueños, todo lo que tú quieras? Vamos, es momento de decretos, es momento de hacerlo. Definitivamente cambios y recuperas cosas que tú vas a reactivar, reactivas energías bueno, pero con una confianza, con una maravilla extraordinaria, por eso es tan importante que aprendas pues todas las energías de poder, no de poder como para que tú con una varita mágica cambies, sino de poder de energía, que si tú estás vibrando en esa energía de poder, en esa energía positiva, en esa energía de que las cosas se te tienen que dar como tú lo estás pretendiendo, pensando y actuando, y así es como te van a llegar. El arcángel Uriel te da una transformación extraordinariamente bellísima y sí te trae nuevos conocimientos, sí te está regalando ese libro que se manifiesta en esta carta para que tú puedas fluir en este cambio. Los cambios te van a hacer que te sientas muy bien y que sigas adelante, sobre todo seguir adelante en este nuevo mundo. Tú lo que dices lo haces, cuida verdaderamente, fíjate muy bien, cuida en este tiempo de estas energías tan variables, tan cambiantes y tan sacudidoras, cuida muy bien cómo hablas y cómo piensas. Eso es sumamente importante para cáncer. Dejemos la oscuridad a un lado y vamos siendo esa luz. Deja los pensamientos negativos y ve cambiándolos por positivos. Y así te puedo estar dictando el pro y el contra, lo positivo de lo negativo y viceversa. Así de que pues yo digo que es el momento en que te cuides, cómo hablas, qué es lo que piensas, qué es lo que estás comentando, qué es lo que estás diciendo, porque toda esa energía que salga de ti se hace realidad. Ten mucho cuidado. Mensajes de felicidad te vienen directos de los ángeles, principalmente este ángel blanco que te encierra totalmente para un beneficio. Te cubre con las alas blancas, pero te da un equilibrio de perfección con la luz dorada totalmente del universo divino. Pon atención a los ángeles, pon atención en tus pensamientos, porque es la forma como ellos se pueden conectar contigo. Y conéctate, conéctate. No sabes cómo conectarte, haz tu cita. Haz tu cita para el dinero, haz tu cita para cambiar las cosas positivas. Haz tu cita para quitarte personas que pues están al alba de ti y están viendo hasta cómo hablas. Hay que quitar energías negativas porque el mundo es otro. O te adaptas o te adaptas porque tienes que seguir viviendo en este mundo terrenal. Así de que atención con tus pensamientos para que conectes con todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales y puedas seguir adelante. Conecta y ten lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? Decrétalo. ¿A quién se lo tienes que decir? Haz un conjunto con los ángeles, arcángeles y coros celestiales para que se te dé todo lo que tú estás pensando. Por eso insisto tanto en cómo debes de hacer tu cita conmigo para saber qué es lo que tienes que decir, cómo tienes que proyectar, cómo tienes que progresar. El estado millonario es lo más importante para que tú fluyas, continúes y continúes y no me des ningún pasito ni para la derecha ni para la izquierda. Fíjate nada más, tercer carta de arcángeles que están unidos. Cuando se da un triduo de cartas así seguidas, es una energía poderosa que te está llegando contigo. Problemas que vas a liberar, vas a disfrutar y sigues de muy buena suerte por el universo. El universo es una gran protección que te están dando en este momento. Debes de adquirirla, debes de llenarte de todas estas energías porque tres cartas juntas te están dando la pauta de muy pero muy buena suerte. Te debes de aprovechar y viene todo con dinero. Tienes la felicidad, razonas con la felicidad, eliges cosas maravillosas, eliges realmente una luz naranja de creatividad con la luz dorada del universo divino. Que esto se te está dando en este momento, así de que adelante, dinero, dinero que viene contigo. Mira, yo hablándote de dinero y la abundancia está entrando en este momento. Mañana cuatro es día de eclipse, pero no por ser el número que te estoy diciendo, dejan de vibrar las energías, todo lo contrario. Todo lo contrario, empieza una vibración totalmente generosa, fuerte, vibracionalmente extraordinaria. Debes de aprovechar esta abundancia y haz tus decretos. ¿Cuáles son los decretos maravillosos que tú tienes que hacer? ¿Cuáles son esos decretos extraordinarios? Baila, canta, está alegre, celebra con todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Sobre todo, abre las puertas de tu oración, de tu meditación, de tu contemplación. Abre las puertas a la luz del universo divino, las puertas a Dios. Si tú eres ese ser de luz que vienes directamente de la luz porque no te hizo nadie más más que esa luz de energía tan poderosa, ábrete, abre las puertas, no estés con obstáculos en ningún instante de tu vida, no decretes cosas negativas. Fíjate bien al hablar para que todo proceses como se te está dando en estas cartas en general. Y cuando se presenta el arco iris, ¿qué nos dicen? Háblale a los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Ángeles, arcángeles y coros celestiales, vengan, vengan, vengan aquí. Ahora, en este momento, llénenme, enséñenme, diríjanme todo lo que yo tengo que continuar en este mundo terrenal. Guau, de bonito porque todo se te da. Mira nomás qué iluminación tan hermosa te están entregando con esta esfera dorada, con el arcángel Chamuel. Sensibilidad, renacimientos y tienes oportunidades para cambiar lo que tú deseas. Fíjate nada más qué cosa tan maravillosa con tus energías porque tú cambias lo que no te gusta. Tú cambias lo que quieres procesar. Tú cambias, bueno, ¿qué más te puedo decir? Al entregarte una luz dorada, la maravilla se encuentra contigo. Y qué mejor para cáncer, hombres y mujeres de cáncer, porque definitivamente tienen una inteligencia privilegiada. Mira nada más, aprovecha tus dones, tus talentos, porque el dinero está en abundancia. ¿Qué mejor con Metatron para que tú tengas esas visualizaciones, esas conexiones, estas conversaciones y todo lo que te quiere decir Metatron para dirigirte? Esto es algo más que extraordinario en tu vida. Así de que es el momento de que te salieron muchos arcángeles que te están diciendo el cambio. No sabes el ser el cambio. Dices tú, lo voy a hacer o lo estoy haciendo, pero no te llega nada. Bueno, pues haz tu cita para que tú me digas todos los proyectos que tú tienes en mente y vamos a canalizarlos en su totalidad. Así de que viene una nueva energía a tu persona, física, mental, espiritual, pero principalmente es la luz dorada. Se te presentó durante la tirada tres luces doradas, maravillosas, majestuosas. Se te presentaron tres arcángeles seguidos, seguidos, seguidos y todo se te está manifestando. La cuestión aquí es tú qué quieres. Lo más importante es qué quiere cáncer, cómo quiere continuar, cuáles son las energías que quiere, cuál es la prosperidad, cuál es la abundancia, cuáles son las cosas. Te recuerdo que Capricornio entra y va a entrar con muchísima fuerza, con renovaciones extraordinarias. Pero el eclipse mueve las aguas y te tienes que agarrar fuertemente para continuar en tu barca, para continuar en tu diario vivir y para continuar. Debes de ser totalmente energético, energética para que tú captures todo lo que te manda el universo divino en un estado de equilibrio perfecto. Déjate envolver, déjate llevar, haz respiraciones, inhala luz, exhala luz y llénate, deja dentro de tu ser que ese es lo que tú eres, esa luz interior. Y déjate llevar maravillosamente, todo se te va a empezar a dar, pero recuerda muy bien mis palabras. Fíjate muy bien qué hablas, fíjate muy bien qué piensas y no des opiniones sobre los demás. Acuérdate que en lo que vibras, eso eres, lo que vibras, eso das y lo que vibras, eso se te regresa. Así de que tus cinco sentidos bien puestos en la energía poderosa y maravillosa de lo que te están transmitiendo. ¿Qué nos dice el reino angélico? Perdónate, no has hecho nada malo, perdónate. Hay situaciones que cometemos, conscientes o inconscientemente, hay situaciones que tienes que pedir perdón. Pues vamos a dejar el orgullo a un lado y definitivamente tú, haciendo tu cita conmigo, yo te digo, sin que estés presente con la persona, cómo viene el perdón de la energía maravillosa de Dios. Porque aquí el arcángel o los arcángeles te están diciendo, perdónate, tú misma, tú mismo, perdónate. Hay situaciones que no puedes perdonarte, debes de continuar adelante. Bueno, pues haz tu cita y verás que todo se esfuma y lo sientes. Lo vas a sentir en el momento preciso. Comprometete. ¿A qué te vas a comprometer? A estos cambios que yo te estoy hablando. Comprometete a todos estos cambios que vienen para ti. Comprometete verdaderamente con los arcángeles. Escúchalos, escúchalos. ¿Cómo los escucha uno? Bueno, cuando llegan situaciones de pensamiento demasiado positivos a tu vida y tú tienes que seguir caminando. Pues vamos a ver qué nos dice la luz crística. Bienaventurados los que trabajan para la paz. Fíjate qué cosa tan hermosa. Para todas esas inquietudes que te pueden llegar, simple y sencillamente llénate de la luz crística y tienes paz. Tienes tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú eres una luz. Eres hija. Eres hijo de la luz de Dios. Esa energía vibracional tan potente que existe en el universo. Fíjate bien en el universo. Nosotros somos un puntito nada más de energía, pero debemos de estar sumamente, ese puntito, totalmente luminosos. Así de que haz tu proyecto, decide qué quieres, fíjate muy bien en todo lo que hablas. Y la luz crística, bueno, te dice, no te preocupes. Yo te lleno de paz. Yo te lleno de tranquilidad. Eso se me hace sumamente excelentísimo. Y esta cartita, ¿qué nos está diciendo? Fíjate, esta cartita nueva, ¿qué nos está dando? Abundancia, abundancia y más abundancia. Prepárate. No llega la abundancia contigo como me escuchas que lo digo en los videos. Bueno, pues entonces destápate. Quítate esas barreras. Quítate esas energías negativas. ¿Quién te puso energías negativas? ¿Qué te quieren quitar? Y si te quieren quitar a tu pareja o te quieren quitar a un ser amado o te lo quieren quitar y te dejan llena o te dejan lleno de una energía negativa, ¿qué esperas? Haz tu cita inmediatamente para liberar totalmente porque todo, toda la situación que yo te he estado presentando, hay abundancia. Y no hay abundancia de una sola cosa. Estamos hablando de abundancia de dinero. Esta cartita maravillosa nos habla de una abundancia económica. Nos habla de una abundancia que debes tener. No la tienes, vamos, en que estás atorada, en que estás atorado. Vamos quitando esas energías tan negras, negativas, que no te dejan procesar, que no te dejan caminar. Es sumamente importante que analices en dónde estoy parado, en dónde estoy parada, qué tengo, por qué no puedo hacer esto, 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 esto que yo quiero, esto, esto, esto que yo estoy decretando. Bueno, pues simple y sencillamente porque, pues ahí está un obstáculo bastante fuerte, bastante oscuro. Y mientras toda la gente fluye, tú dijiste, bueno, me hablas de energías de mucha abundancia y dónde están. Así de que procesa, hazlo. Empieza, decreta, da los pasos para continuar, quita todas esas entidades, quita la oscuridad y vamos a vivir este mundo nuevo. Este mundo nuevo es de nuevos aprendizajes. Hay una especie de lentitud en los cambios porque Dios es amor. Porque Dios realmente nos está dando la oportunidad de adaptarnos a las nuevas energías y seguir vivo. ¿Me estás escuchando? Magnífico, porque estás viva. Si no nos apuramos en dar esas energías maravillosas, ¿vivirás mañana? Vamos, vamos, llénate de alegría, de felicidad, de baile, de carcajadas, de canto. Y sobre todo, no se les olvide, un minuto para decir diario jajaja, otro minuto para jejeje, otro minuto para jijiji, así sucesivamente, hasta que termines jojú. Y verás que todas las energías maravillosas empiezan a cambiar. Pues yo los sigo invitando a todos mis cáncer para que se animen a estar en el proceso de las competencias y ganar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ingresa a todos los videos. Si no ganas en uno, pues vas a ganar en otros. Pon tu nombre de donde eres y ya estás participando. Ojalá que ahora sí mis cáncer se animen y lleguen esas vistas maravillosas. Eso sí, gracias por todos los que se están suscribiendo y que son de cáncer. Mi número de teléfono, signo de más, 52-1-333-842-0955. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete, no cuesta nada de dinero. Toca la campanita, comparte las maravillas de tu cambio, sigue adelante y como siempre te digo, te veo a la próxima.